Sabueso serbio. El sabueso serbio o sabueso de los Balcanes es un perro de talla mediana, ágil, vivaz y de constitución robusta. Su cabeza es dolicocefala, con orejas de inserción alta y largas, colgantes, relativamente gruesas en la base, ovaladas y sin pliegues. Sus patas fuertes y relativamente cortas terminadas en dedos arqueados de uñas fuertes. Su cola es corta, gruesa que se estrecha hacia la punta y de forma curvada. Su pelaje es corto, denso, brillante y aspero al tacto, con una buena capa interna. El color del manto es rojo con una mancha, manta, negra en la grupa y hasta la cabeza y cien las marcas negras en las sienes. Se acepta una pequeña mancha blanca en el antepecho. El sabueso serbio, antaño conocido como sabueso de los Balcanes, tiene una historia paralela a la de otros sabuesos balcánicos. Como en otras razas su filiación se remonta a sabuesos de origen céltico, o helénico, procedentes de Asia menor. Es una raza que permanece estable desde hace al menos, 250 años. A principios del siglo XX Franz Laska dejó abundante material escrito sobre esta y otras razas de sabueso lo que sirvió de apoyo para la redacción del primer estándar en 1924. En 1940 se admitió la raza en la Federación Sinológica Internacional con un nuevo estándar redactado expresamente en 1939. Posteriormente, en 1996, su nombre fue reemplazado por el actual de sabueso serbio. El sabueso serbio, antaño conocido como sabueso de los Balcanes, es un perro usado especialmente en actividades cinegéticas en Serbia y Montenegro, en particular en la casa del jabalí, zorro y la liebre en bosques con amplia maleza. También es un gran rastreador y persigue a su presa con un ladrido sonoro. Requiere por tanto una gran cantidad de ejercicio. Es un perro apropiado para las zonas rurales donde pueden tener más posibilidades de salir al campo, por el contrario no se adapta tan bien a la vida urbana y sus limitaciones de salida y de espacio. En la casa es un típico sabueso balcánico, incansable, tenaz, determinado y apasionado con el trabajo. En familia es dócil, cariñoso, tranquilo, amable, estable, sereno, fiable con niños, obediente, de fácil adiestramiento y tranquilo con otros perros. Por el contrario puede ser ladrador y destructivo en caso de aburrimiento. El sabueso serbio es una raza que por lo general no presenta especiales problemas de salud salvo el hecho que hay que revisarle sus orejas caídas para que no se acumulen bacterias y hongos debido a la humedad que allí se deposita. Como sucede con otros perros de casa es conveniente que se le realice una inspección periódica, después de una jornada en el campo, a fin de descubrir eventuales espigas clavadas o parásitos en la piel o pelos. Especialmente deben revisarse las patas y orejas. Atención a las garrapatas ya que pueden llegar a transmitir la piroplasmosis. Respecto a su cuidado es un perro fuerte, rústico y saludable que no precisa cuidados especiales más allá de las atenciones veterinarias comunes a todos los perros y un entrenamiento físico diario para mantenerlo en forma. Por último, el mantenimiento de su pelaje corto es sencillo y basta con un cepillado semanal para retirar los pelos muertos. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!